¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad quiero presentarles la diferencia entre un potenciómetro y un reóstato, en su concepto. O, digámoslo así, para qué usamos un potenciómetro y para qué usamos un reóstato. Pero antes de seguir, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, etcétera, etcétera. Eso me haría feliz y podría seguir haciendo más videos. Observemos, en el potenciómetro que tenemos acá, al moverlo podemos observar que hay un cambio de voltaje. O sea que, en realidad, lo que estamos haciendo con el potenciómetro o lo que pretendemos hacer es cambiar el voltaje. Se puede observar claramente en la figura. Hemos puesto un voltímetro aquí y estamos controlando el voltaje. En cambio, la función del reóstato que tenemos acá es regular la corriente o variar la corriente. Podemos observar que nuestra corriente varía en el circuito. Pues alguien diría, bueno, si pone aquí un voltímetro también varía el voltaje, pero no. Sí, en realidad sí va a suceder así, pero lo que estamos logrando aquí, o el concepto que queremos enfocar aquí, es el hecho de que estamos regulando la corriente. Así, así tal cual, mientras que en este estamos regulando el voltaje. Obviamente la conexión es un poco diferente porque el potenciómetro ya tiene tres pines y el reóstato solo tiene dos. Y sí, evidentemente, logramos cambiar la corriente del circuito. Si pusiéramos un amperímetro aquí, veríamos que la corriente no varía. Y lo que estamos variando es el voltaje. Y normalmente, cuando hacemos eso, aquí hay una gran impedancia en el circuito que evita que el voltaje se cambie. Por tanto, la corriente siempre va a ser mínima, mientras que el voltaje sí es lo que varía. Este es el concepto claro y la diferencia que podemos ver entre un potenciómetro y un reóstato. Bueno, no es más por hoy. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, etcétera, etcétera. Hasta luego.